Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Minimoto Games Bueno, sin hacerlo más largo, les voy a presentar la última figura la que nos faltaba para poder hacer a nuestro Falcon Captain America. Este, ya esta es la última figura es la figura de Loki y vamos a mostrar algunas características de la caja. Viene aquí el símbolo de Loki, viene aquí Marvel Legends, el vinil, aquí dice Loki trae una fotografía de Loki aquí en este lado, del otro lado también dice lo mismo aquí viene toda la figura que conformaban lo que es la BAF para armar a nuestro Captain America Falcon y aquí viene una fotografía de lo que es el Loki con la chamarra que dice variante y sin más, vamos a sacar nuestra figura para poder hacer el review y así poder armar por fin nuestra Captain America Falcon viene aquí lo que es la agencia del tiempo autoridad de la agencia del tiempo y también viene lo que es lo que sí el manual que no nos sirve nosotros no lo cortamos viene en la parte de abajo lo que es la base para armar a nuestro Captain America Falcon y viene esta especie de cosa que no tengo ni idea de que sea pero pues me imagino que va de esta manera aquí la la agonamos en esta parte y viene también esta especie de si se recuerdan el pequeño robotcito que sale de la parte de la mochila de Falcon no me acuerdo como se llama le puso su nombre incluso le dice la la viuda negra no le voy a agradecer a esa cosa no sé si recuerdan esa parte también viene la segunda parte de la mochila donde van a insertar las alas de Falcon y vamos a ver nuestra figura bueno pues esta es la cara de lo que es el Loki me había costado un poco de trabajo conseguirlo de hecho salió caro les decía yo que la última figura Amazon va bien en tu historial y va bien lo que más o menos que es lo que te falta para poder este subirle el precio a las figuras que te hacen falta viene lo que es con la chamarra que dice variante aquí en la parte de atrás y viene con un pantalón café corbata café camisa azul y lo que son sus zapatos choclos de color negro y se ve muy bien este Loki vamos a ver algunos movimientos bueno la cabeza aquí la de izquierda a derecha de arriba hacia abajo los brazos se le abren un poco viene lo que es un movimiento circular aquí en los bíceps un doble punto de articulación en los codos articulación crunch aquí en el pecho y la cintura gira de izquierda a derecha las piernas se le abren un poco trae una articulación giratoria aquí en las piernas doble punto de articulación en las rodillas y los tobillos giran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo vamos a posarlo en lo que es su base bueno no trae una base en sí específicamente pero pues yo lo pongo en el exhibidor de joyas para más o menos este que ustedes lo vean desde todos los ángulos vamos a ponerle un poquito de pausa bueno ya aquí posado en lo que es este el soporte para figuras este lo vemos ya desde todos esos ángulos es una figura muy normal de hecho es una figura que yo considero que no es la gran cosa simplemente porque trae lo que es la chamarra de la variante y porque salió en lo que es pues la serie de Loki pero no es una gran gran figura yo no sé por qué la la han superpuesto tanto algunas personas en los canales y en los este grupos de Facebook y diferentes tipos de cosas yo no sé la gente por qué le toma tanta importancia a las figuras agarran figuras específicas y las y las juntan como si fueran no sé inalcanzables como si fueran tesoros y esto fue lo que le pasó a esta figura yo no sé por qué la gente quiere a fuerza esta figura es una figura muy normal de hecho no trae ningún accesorio que nos pueda servir yo la adquirí porque la verdad este quería yo juntar al Falcon completo pero si no hubiera sido así yo creo que no siquiera hubiera pensado en adquirirla este es una figura cara por lo mismo que la gente ha hecho esta figura que sea un poco difícil de adquirir la gente la ha hecho como si fuera una especie de tesoro este algo que no se puede comprar y la verdad pues es que hay mucho muchas unidades este la figura está muy bien este pero no es algo extraordinario yo sinceramente la adquirí por juntar la BAF pero si no no hubiera adquirido absolutamente nada esta figura este creo yo que es una figura buena pero hasta ahí y mi recomendación es si no están juntando la BAF no la adquieran no vale la pena es una figura bonita ya que la tienes aquí pero sinceramente yo no recomiendo adquirirla bueno eso ha sido todo en este en este emisión de su canal minimoto games este nada más quería mostrarles lo que es esta figura el falcon BAF lo voy a subir para la próxima semana ya lo tenemos completo pero este vamos a reseñarlo para la otra semana para ponerle un poquito más de atención a esta figura y no se nos desvíe la vista hacia otra figura la la que me interesaba presentarles hoy era a nuestro Loki con la chamarra de variante y pues bueno mi recomendación es si no quieren tenerla no la adquieran no vale la pena como figura si están juntando la BAF adelante gracias por ver el video like suscríbanse y hasta la próxima misión chao